Aplausos 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 Campeonat, en el centro de la ciudad. Y de los afuera los cinco. ¡Los afuera los cuatro! ¡Vamos a pase! ¡Lanti! ¡Libertura, Lanti! ¡Hasta el último! ¡Libertura, Lanti! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Más adelante! ¡Hacemos! ¡Hajajaja! ¡Tres, dos, tres! ¡Muy bien, esa es la idea! ¡Muy bien, esa es la roca! ¡Bien pasa, pasa! ¡Pero, dos, tres, dos! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡O, oh, oh! ¡Obrigados! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Sardado, solo va! ¿A quién está? ¡Bruno, sardado! La voz en gana. La voz en gana, 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 la voz en gana. La voz en gana. La voz en gana, la voz en gana, la voz en gana. La voz en gana. ¡Bien! 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 ¡Aquí! ¡Dona! 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 ¡Adelante! ¡Ahí está Felipe! ¡Felipe! ¡Fuelta! ¡Ahí Camilo! ¡Folver Felipe! ¡Pluno! ¡Pluno! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eeeh! ¡Felipe! ¡¡ Sprit! ¡Mabel임! ¡Acá atrás! ¡Ahí está! ¡Instit adián! ¡Vamos! ¡Felipe! 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 ¡Aquí! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Schil! ¡Aquí! ¡Felipe! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡D Dakilio! ¡Dakarlto! ¡Dakilio Nicolás! ¡O lo que se pone! Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. ¿De qué barrio hoy es el 10, por Dios? Un saludo, un saludo. 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 ¡Gracias! 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 lienni ¡Gracias! Chico ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Fernando! ¡Feliz Fernando! ¡Feliz Fernando! ¡Feliz Fernando! ¡Sontís! ¡Vale! ¡Volveo ahora! ¡Gracias! ¡Dale Camilo! ¡Quieres Martín! ¡Volvejo! ¡Gana! ¡Anhello! ¡Vale, Galicia! ¡Vale, Galicia! ¡Vamos! ¡Salvi, Salvi! ¡Salvi, Salvi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adi! ¡Ahí están! ¡Más jugando! ¡Vale Felipe! ¡Vale! ¡Salvi! ¡Salvi! ¡Bien jugado! ¡Salvi! ¡Dale! ¡Salvi! ¡Aca, salvi! ¡Gracias! A la niña Le digo a la niña el pie y la tiene arreglada ¡Gracias! 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 ¡Vamos a las canas! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!